Para nosotros es un gran honor estar en este centro que ha sido catalogado como uno de los más importantes de habla hispana en todo lo que tiene que ver con el estudio de nuestra lengua, también con la filología y por supuesto con la preservación de nuestro patrimonio cultural. Carmen, yo quiero agradecerte infinitamente esta aceptación de darnos hoy esta oportunidad, pero además reconocerle a todo el equipo del Caro y Cuervo por estar con nosotros. Yo quiero también destacar que hoy en este Consejo Nacional de Economía Naranja hacemos un balance de lo que han sido dos años de gestión de gobierno impulsando las industrias de la creatividad en su firme conexión con la cultura. Y yo quiero destacar lo siguiente. Hace tan solo siete años estábamos publicando en el Banco Interamericano de Desarrollo con quien hoy es el viceministro de Economía Naranja e Industrias Creativas, Felipe Huitrago, la Economía Naranja. Y siete años después hemos visto que Colombia ha liderado muchas de las cosas que se plantearon en aquel momento desde el Banco Interamericano de Desarrollo para poner a la cultura en el centro de la agenda de transformación social y económica de nuestros países. Quiero agradecerte, ministra Carmen, y agradecerle a todos los miembros del Consejo en todas las dependencias porque una vez tuve la posibilidad de llegar al Senado de la República en el año 2014, trabajamos en sacar adelante la Ley Naranja, que es la que le da el marco normativo a toda esta política pública. Y quiero también, ministro Ángel Custodio Cabrera, hacerte el reconocimiento porque fuiste el ponente de esta ley. Esta ley es la que nos permite tener este consejo y tomar decisiones de política pública a carácter articulado. Pero sobre todo quiero hacer referencia a las cosas que se han cumplido. En primer lugar, en la campaña presidencial me comprometí con que el Ministerio de Cultura tendría el presupuesto más alto que haya registrado. Y ese propósito lo vamos a lograr en el año 2021. Es el presupuesto nominal más alto que ha tenido el Ministerio de Cultura en su historia. Pero adicionalmente, si a esos más de 440 mil millones de pesos que tenemos de presupuesto para el Ministerio le agregamos los cerca de 2.1 billones de pesos que tendremos 2020, 2021 y 2022 en términos de incentivos fiscales, estaremos hablando de una inyección adicional que supera los 2 billones de pesos. Nunca antes el sector de la cultura había tenido este acompañamiento en términos de recursos, pero también de articulación intersectorial. Entonces, ese es el primer mensaje, lograr el presupuesto más alto que haya tenido el Ministerio de Cultura. Y segundo, con los incentivos fiscales para el desarrollo de las industrias creativas y culturales, tener realmente un presupuesto histórico, donde tendremos cerca de 2.1 billones de pesos en créditos fiscales, en descuentos fiscales para el desarrollo del sector. Segundo mensaje, a esta política pública hay que agregarle también algo que va a tener debate en el Congreso de la República próximamente, y es la erradicación del proyecto Reactivarte, a partir del cual queremos reactivar el sector cultural y creativo, y donde estamos creando el Fond Cultura, un fondo con cuenta especial para ser destinado a todo lo que corresponde a la reactivación del sector cultural y patrimonial de nuestro país, que estaremos incorporándole recursos y estaremos asegurando fuentes ciertas y permanentes en el tiempo. Tercer mensaje, la articulación intersectorial en un año muy difícil y quizás el año más difícil para el sector cultural y creativo en la historia reciente del mundo. Nosotros hemos visto una capacidad de respuesta también de las agencias y las agencias que proveen recursos de crédito, donde en lo que va corrido este año se han desembolsado más de 3.8 billones de pesos en lo que son las operaciones ordinarias de crédito, pero también en las operaciones de crédito de contingencia, que han podido atender necesidades de más de 137 mil actores empresariales del sector. El cuarto elemento, en nuestra agenda de reactivación, el sector de la economía creativa, de la economía naranja juega un papel fundamental, no solamente porque tenemos hoy capacidad de atraer inversión hacia el sector, sino porque también hoy tenemos que en más de 500 municipios de Colombia el concepto de la economía naranja y el desarrollo de las industrias creativas está incorporado en los planes de desarrollo locales y ya hemos aprobado a la fecha 25 áreas de desarrollo naranja que son jalonadores de empleo, de inversión y de transformación social y económica. Y tenemos también que destacar que desde el punto de vista de la protección social se han desarrollado los beneficios económicos periódicos BEPS para personas involucradas a los empleos creativos y para los sectores creativos quizás de mayor vulnerabilidad, también podemos destacar que se ha logrado permear el programa Ingreso Solidario a quienes también se han visto afectados con sus ingresos permanentes. Tenemos que seguir fortaleciendo el vínculo que tiene la economía naranja con el turismo y por eso lo estamos destacando también en la reactivación del sector turístico, donde se han tomado medidas importantes que serán discutidas por el Congreso para que el sector vuelva a generar los puestos de trabajo a los que venía acostumbrado, pero con un elemento también importante y es que adicionalmente a esto hemos delimitado que en la nueva ley de emprendimiento tendremos un componente a partir de fondos de compras públicas y de apoyo instrumental a través de Impulsa para los emprendedores creativos de Colombia, destacando algo que nos hace a nosotros el país más competitivo para fundar empresas en el sector creativo y es la ausencia del impuesto de renta por seis años frente a un mínimo de inversión y a un mínimo de puestos de trabajo. Toda esta construcción de respuesta, de crecimiento y de impulso al sector se da gracias a la ley naranja, se da gracias a la articulación de las agencias, donde también quiero destacar lo que hemos visto hoy, un Ministerio de Educación fortaleciendo los accesos a becas para el sector creativo, para que la formación artística y cultural haga parte también de la profundización de la jornada única, donde hemos visto también el trabajo del Ministerio de las TIC con el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo también de formación digital y promoción digital del patrimonio, donde hemos visto también al Ministerio de Cultura desde el enfoque patrimonial profundizar el concepto de ciudades culturales, donde hemos visto también con FINDETER el financiamiento de importantes proyectos de desarrollo cultural urbano en distintos lugares del territorio nacional. De manera que lo que hoy nosotros estamos viendo es que hay un compromiso latente y firme para que reactivemos el sector cultural y creativo de nuestro país, pero también para que posicionemos a Colombia como el epicentro de esta transformación en América Latina y el Caribe. Y esto lo va a reafirmar la celebración del II Congreso Mundial de Economía Naranja, que es el Congreso Mundial que integra las industrias creativas, también la tecnología y la innovación con enfoque cultural, que tendrá lugar en el mes de noviembre en la ciudad de Medellín, bajo lo que se conoce hoy como los modelos FIGITAL, que son físicos y digitales, con la presencia de los más destacados y reconocidos exponentes de las industrias creativas a nivel mundial, y que también se vincula a la agenda que tienen muchos gobernantes locales en Colombia, donde las ciudades apuestan por tener un desarrollo verde, pero al mismo tiempo un desarrollo naranja, donde se empodera, se facilita y se promueve la cultura en nuestro país. Y por último, también quiero destacar la construcción de estadísticas creíbles y ciertas por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, donde se ha visto ya en los estudios que este sector puede representar un poco más del 3% del Producto Interno Bruto, tiene una gran incidencia en materia de empleo y tiene además un enorme potencial en términos de exportaciones. Ese trabajo que lo ha venido liderando el Ministerio de Cultura, Ministra Carmen Vázquez, lo agradecemos y yo espero además que todas las agencias acá vinculadas puedan también seguir contándole al pueblo colombiano cómo por primera vez en un país de América Latina hay un Consejo Nacional presidido por el Ministerio de Cultura que integra a las áreas de Hacienda, Planeación, Telecomunicaciones, Interior, Derechos de Autor, Estadísticas, para tener una agenda coordinada. El impulso que todo este conjunto de entidades le dan al sector cultural y creativo se agrega también a ese presupuesto más alto que tiene el Ministerio de Cultura para la Vigencia 2021 y que muestra también que en la transversalidad tenemos un aporte muy grande para decir que en estos dos años de gobierno se ha hecho una transformación fundamental en lo que es la articulación multisectorial para hacer de la cultura un motor de desarrollo. Muchísimas, muchísimas gracias.